Para convertir este tipo de decimales en fracción, primero arriba se coloca todo el número pero sin el punto y sin el sombrero, o sea 287, y se le resta lo que está afuera del sombrero, o sea 2. Ahora viendo después del punto, ¿cuántos números bajo el sombrero? Dos números, por eso 2 nueves. Ahora, ahí mismo después del punto, si es que habrían números fuera del sombrero, adicionaríamos ceros abajo, pero no hay. Arriba restamos y queda 285. Ahora, ¿se podrá simplificar esto? O sea, ¿se podrán dividir entre un mismo número? Sí, entre 3. ¿Cómo se sabe que se pueden entre 3? La técnica es sumar las cifras. Arriba, 2 más 8 más 5 es 15. 15 se puede entre 3, por eso este número también. Así que arriba, entre 3 es 95 y abajo entre 3 es 33. Ya está. Ahora, 95 y 33 no se pueden ya dividir entre un mismo número, por eso ahí termina. Gracias. 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 Gracias.